Tiene los temas más conocidos, clásicos, cualquiera Mucha, se ve mucha, de compositor y productor Se viene diamante Y nos va a estar hablando también de, no, también no Podés también A quien le tocó hoy la nota Mira Hola, ¿cómo están? Quería invitarlos la semana que viene a ser nueve Con grandes artistas Y su videoclip Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo programa No, 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 porque eso le toca a mi compañera Y no se pierda en la anécdota oficial Vamos con la toma número 4341 Si, así es, bueno Si te gusta el programa, déjanos un comentario Y eso Y de suscribirse ¿Qué sale Sophie? No olviden tampoco de suscribirse a nuestro y la retama Y con música celtas que exploran a mediados de los 90 que esta buenisimo y nos va a estar contando sobre su corte, el tercer corte de su disco de sangre rockera, oye cualquiera Banda numero 4 Sobre su banda, que estan haciendo, como surgió, quienes son los integrantes y todo eso Asi que bueno, carita pum, me caido Estudio, los soles son Como ves la escena Graba durante el 2008, es un disco sin electricidad, sin electricidad, acustico, de pura tracción Tiene dos libros editados, programas en el canal de la ciudad O bueno, es el tatu, o bueno, veanlo que les va a encantar Puedes mencionar alguna, eh, eh, ay Banda numero 8 Coman, 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 Camino La mejor pobrecita ella piensa que es asi Banda numero 8, Caminante furtivo Asi que, mmm, valia, valia Y tambien ha hecho, ehm, ehm Ehm No No Si no podes contar lo que es muy lindo Tenes experiencia en el mundo de, eh El 27 con Chuzón No, 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 no Y tambien un documental Con las imágenes ocultas de música en las estaciones galleses Salpete, salpete Salpete Haciendo un repaso breve en realidad de, ay, no, no, no Ehm, mmm Y de acá acá a Tupecu y, mmm Ay Lanzó su nuevo videoclip, cuestión de proyecto liderado por Santiago Manochi ¿Eh? No No, Joaquí Gose No, Joaquí Gose Eh, donde lo presentó, bueno, un montón de, de, no, nada que ver con yo El grande de nuestro rock nacional, Huff, Juan Agustin Me dejo Conecta tu música con la de ellos ¿Eh? No, Joaquí Gose Banda numero 2 Filtro Sam Y una influenciable No La puta madre, puta madre ¿Eh? No La puta madre No 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 Gracias.